Hola, ¿qué tal? De nuevo vamos a ver el modo 3 de los modos gregorianos, así que bienvenidos al tercer capítulo. Vamos a usar este modo, vamos a hacerlo de la siguiente manera, vamos a usar el Salmo 26 nada más para ejemplificar los dos modos que tiene determinar, bueno tiene más, pero vamos a ver solamente dos aquí con su servidor y vamos a darle inicio a esto porque se nos hace tarde. Este es el primero, sencillo, es de una composición mayor a menor, es decir, empezamos con un acorde mayor, pasamos sobre el otro acorde mayor, podemos elegir un acorde menor para la séptima y luego podemos elegir otra vez sobre otra séptima para terminar con la cadencia. Esto ya es más tonal que modal, si lo hacemos modalmente es... y se oye muy bonito también, pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Pues vamos a cantar. Inicio del modo 3 y esta es su flexa, y esta es la mediante, y esta es la cadencia. Quintos cantamos el Salmo 26. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien voy a tener miedo. El Señor es la defensa de mi vida, quien podrá ser el pretemplar. Espero ver la bondad del Señor. Ahora, con la otra terminación, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que sucede es lo mismo que acá, nada más que vamos a terminar en un acorde mayor, pero en un acorde mayor con una variación. Los gregorianos son hermosos, no cabe duda, fíjense. Parece que se queda roto ahí, como que te quedas esperando algo, pero ya una vez que le das resolución se oye precioso. Escuchen. Inicio del tono 3 y esta es su flexa, y esta es la mediante, y esta es la cadencia. Y se queda ahí, como que te deja ahí, con un resuello. Se oye muy bonito y también lo pueden usar cuando ustedes quieran. Ahora, vamos a hacerlo con el mismo tono. Señor, vamos a hacerlo con el mismo tono. Espero ver la bondad del Señor. Uye, Señor, mi voz y mis clamores, y ten de compasión. El corazón me dice que te busque y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. Perdón, ya me iba yo por cholula. Así queda este salmo. Es muy bonito. Su composición es muy bella. Es un tono precioso para usarse en cuaresma, en tiempo de adviento, y cuando haya salmos de penitencia o suplicantes. Son bellos, bellos, bellos. Así que pueden usarlo cuando ustedes quieran. Bueno, nos vemos la próxima vez. ¿Sale? Cuídense mucho. Adiós. Adiós.